Provial continúa con nuevas campañas para este fin de año. Se realizarán distintos operativos en todas las carreteras del país, con el apoyo de la PMT, PNC, PDH y las diferentes alcaldías del país. A través de Provial hemos elaborado un plan de contingencia inmediato, un plan de reacción que pretende bajar los índices de accidentes para este fin de año. Por lo general, después de que terminan los convivios, hay muchas personas irresponsables, muchos pilotos irresponsables que toman las llaves de su vehículo y se dirigen de un lugar a otro, conduciendo y en la mayoría de los casos, esto resulta en tragedias. Provial con todas estas instituciones va a estar en operativos en las distintas carreteras, también va a estar trabajando en los cascos urbanos conjuntamente con las PMT, nuestros puestos de control de velocidad y nuestros puestos de control en general van a estar totalmente y plenamente identificados con las instituciones que van a estar presentes, van a estar iluminados, así como también van a estar preparados para cualquier contingencia que se pueda dar. Hay una coordinación interinstitucional que se mantiene con Provial para las carreteras que vienen a la ciudad de Guatemala o que salen desde la ciudad de Guatemala y también con la Policía Nacional Civil por medio del Departamento de Tránsito con operativos de alcoholemia a gran escala en toda la ciudad. Estamos hablando que en cualquier horario pueden aparecer los operativos de alcoholemia, ha dado muy buenos resultados y estamos haciendo que muchos de los conductores sean más responsables de lo que normalmente son, porque estamos exigiendo documentación y que cumplan con lo que está establecido en los diferentes reglamentos con los que se regulan las ciudades. Estamos hablando de que si tienen que hacer compras lo hagan lo más temprano posible, si va a acudir con su familia es mejor ir toda la familia en un solo carro y no la familia con diferentes carros, tratar en la medida de lo posible utilizar lo menos necesario el vehículo y muy en especial hay que proteger a los niños y a los ancianos cuando acudan a actividades masivas. Los operativos se han incrementado en todo lo que va del año, llevamos 779 operativos, solo en el mes de noviembre cerramos con 97, superando así la cantidad de 83 que se realizaron durante la Semana Santa, que es cuando más se realizan operativos. Nuestra meta es llegar a cerrar con 150 a 200 operativos solo en el mes de diciembre. Un llamado específicamente a los pilotos que no consuman bebidas alcohólicas y van a conducir, ya que las autoridades vamos a estar pendientes de esto y hay sanciones drásticas, desde una multa hasta una consignación por parte de las autoridades correspondientes, ya que no se puede conducir un vehículo en estado de ebredad. El objetivo de esta campaña es concientizar a los pilotos que durante las fiestas no ingieran alcohol mientras conducen, que valoren la vida y prevengan los accidentes de este fin de año.